Como una forma de exaltar la labor de los docentes investigadores de la institución, la Vicerrectoría de Investigación de la Alma Mater llevó a cabo el acto de reconocimiento a investigadoras e investigadores Unimagdalena, evento que tuvo lugar en el Auditorio Julio Tero Muñoz de nuestro campus principal. Para nosotros parte del trabajo es exaltar esa labor, mostrar que somos una comunidad universitaria valiosa, donde todos los profesores aportan al desarrollo de la universidad. Durante la actividad se distinguió el trabajo de docentes pertenecientes a varias facultades, quienes se han dedicado a desempeñar una juiciosa labor investigativa en la institución y se encuentran liderando grupos de investigación ubicados en diferentes niveles de la categorización en conciencias. Bastante emocionado por un reconocimiento a una labor que de pronto uno realiza sin ese espíritu de que tenga ese reconocimiento, pero sí trabajando mucho en la parte de investigación. Es un estímulo, es sentir que todo lo que hacemos también es valorado por la institución, que realmente nosotros lo hacemos para que la institución sea visible, para que la región crezca, porque nuestras investigaciones tienden a mejorar en nuestro entorno. Entonces el hecho de que reconozcan que esa labor que hacemos pues tiene un mérito, es un estímulo y nos obliga a responder a esa confianza que nos dan para seguir investigando. Es importante para los investigadores saber que contamos con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, que la universidad está detrás de nosotros y eso es un gran esfuerzo de parte de la universidad para apoyar los grupos de investigación y apoyar a los investigadores, lo cual implica una mejora y un compromiso para la producción científica de nuestra universidad. La Universidad del Magdalena concentra sus esfuerzos investigativos en áreas como las ingenierías con temas pesqueros y agrícolas, ciencias básicas con el estudio de diferentes organismos y las ciencias empresariales en líneas como negocios y administración.